Tres suicidios en lo que va corrido de este 2013 generan cierta preocupación entre la comunidad y autoridades civiles y policiales del Valle de Aconcagua. A nivel local y nacional, desde hace ya varios años se han desarrollado campañas preventivas que no tienen otro fin que difundir la problemática de los suicidios desde el punto de vista estadístico-social. En este sentido, Cristian Ramonda, encargado de salud mental del Servicio de Salud Aconcagua, dio a conocer que a través de la investigación de este tipo de hechos, el Servicio se ha preocupado de tocar el tema con un efecto ilustrativo hacia la comunidad y así reconocer las señales de los posibles suicidas para llevar a cabo una prevención eficiente con el compromiso ciudadano. Los suicidios en Chile ocupan un importante porcentaje de las concurrencias que a diario realizan las brigadas de homicidios de la Policía de Investigaciones, en los que generalmente se evidencia fuertes depresiones. Está demostrado que un apoyo social importante no solo ayuda a resolver los síntomas depresivos de mejor manera, sino que también ayuda a prevenir la ocurrencia de la enfermedad. Por lo tanto, en la medida en que existen apoyos sociales, por un lado, se recuperan más fácilmente y segundo, se puede prevenir la ocurrencia de la enfermedad en la medida que las personas tienen soportes y a los cuales pueden acudir cuando tienen algún problema en general. En cada uno de los recintos asistenciales pertenecientes a la red de salud del Valle de Aconcagua, existen equipos especializados en salud mental a los que se puede acudir en caso de sufrir una depresión o de tener conocimiento sobre algún familiar que padezca esta enfermedad. En cuanto a estadísticas, en la quinta región, la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes alcanzaron un 6,7% el año 2005, un 7,6% el 2006, un 6,1% el 2007 y un 5,6% el 2008, lo que en promedio marca la preocupante cifra de 6,5% de fallecidos por esta causa, sin contar los porcentajes entre el 2009 y 2012, cuyas cifras no han sido informadas. Fundamentalmente tiene que ver con la mirada que se tiene en los problemas de salud mental en general. Se tiende a pensar que los problemas de salud mental son menos importantes que los de salud general o bien cuesta más hablar de los temas de salud mental que de otra patología. Es fácil hablar, por ejemplo, de que tengo diabetes o hipertensión, pero no es fácil hablar públicamente que tengo depresión y eso también dificulta el acceder a tratamiento. Se tiende a pensar y se ha transformado en un mito realidad el que la persona que avisa sobre un posible atentado contra su propia vida no lo hará. Sin embargo, está demostrado en base a estudios que esta percepción es errónea. Cada día más, y sobre todo los jóvenes suicidas, horas o días antes comentan sus intenciones y de ahí que se trata de un punto a tener muy en consideración. De hecho, durante el año 2012, un gran porcentaje de quienes atentaron contra sus vidas avisaron explícitamente sus intenciones mediante las redes sociales de Facebook y Twitter.